Con el avance de la vacunación y la reactivación económica, el futuro de volver a la presencialidad de las oficinas es cada vez más cercano. Esto varía dependiendo del tamaño de la empresa y el tipo de operación que maneje. El funcionamiento de las compañías es que el contacto humano es sinónimo directo de creatividad e innovación. La presencialidad es un requisito para producir más y mejor de cierta forma. El regreso a las oficinas también implica el movimiento de la economía alrededor de estos sitios. Insumos de trabajo, empresas de aseo, transporte, restaurantes, sedes bancarias, entre otros. El Diario de la República, PEI, Pactia, Terranum, MTS, AEI, Spaces, realizará el día miércoles 25 de agosto el foro Volvemos para Reencontrarnos. Retos y desafíos del regreso a las oficinas a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital LR. Los invitamos a que interactúen a través de sus redes sociales con el numeral Reencontrarnos en las oficinas numeral Foros LR. Para inscribirse al evento lo puede hacer haciendo clic en el banner ubicado en la página web del Diario de la República o nos puede llamar al 422 7600 opción 3. Los esperamos.